Hola a todos chicos, hoy viene su nuevo DimaSplugnel, el día de hoy les traigo una nueva review, por fin una nueva review en caja, y de una figura que creo, me atrevería a decir que no he visto ninguna review, creo que no he visto realmente, y bueno, estamos hablando de, ya lo pueden ver en pantalla, Uniglitch Heroes, Diamante y Enormesaurio, y nada, vamos a hacer como siempre, su revisión a la caja, luego leerlo de atrás, bueno en este caso no leo de atrás, y posteriormente la apertura de la figura y un análisis de esta, vale, debo mencionar que los Uniglitch Heroes, yo me compré los dos primeros, por cierto aquí pueden ver la review, y dije que no me terminé de convencer lo suficiente, así que no me voy a comprar la otra, pero fui débil, fui débil y así que aquí les traigo la otra, y luego de esta en teoría solamente faltaría G3 Ultra T, que es como lo único que tenemos de G3 base, el problema es que no hay rastro de esto, pero bueno, como siempre la caja de la temporada número 4, y aquí una ilustración de Diamante Enormesaurio, podemos ver que sale con la cola, pero aquí no tiene cola, eso es un punto ya que restó mi emoción al respecto, y que no incluye una cabeza de Ben, como las dos anteriores si incluían, por la parte de abajo podemos ver el nombre, nuevamente, perfecto, y por la parte trasera, una descripción, bueno, esta es como la única descripción que podría haber, aunque creo que es la misma que las otras, y aquí podemos ver un ejemplo de él, Ben Hitblast y Shock, y ya esté, y unas opciones de, de verdad, a quien se le ocurriría hacer esta mezcla tan cutre, se ve muy mal esa mezcla, vale, y por la parte trasera, figuras que, están todas en el canal, todas estas están revisadas en el canal, faltaba esta y esta, que esta viene después de esta, o sea, Jetpack Ben viene después de esta que están viendo ahora, vale, eso sería la revisión de la caja, ahora procederé a abrirla, Quiero probar un método nuevo, a ver si es que logro hacer que funcione, si es que logro que funcione, todo es muy genial, así que voy a hacer un corte, bueno, con un poco de dificultad, pero lo logré, si se pueden dar cuenta, está la caja intacta, después voy a ver si hay alguna forma de sacarle este plástico para poder utilizar esto como fondo para fotografía, vale, esto ahí, ya saben, para sacar los seguros que posee esta figura, lo que sí, me di cuenta que, está crazy, miren, mientras la tenía en caja, que ahí tiene el orificio, miren, tiene el orificio para entrar el seguro, pero hicieron otro orificio acá, donde sí está, entonces creo que es un poco como un error de producción, puede ser, error de empaquetado, si alguien tiene esta figura, y tiene eso mismo, me dice, me da mucha curiosidad eso, vale, ahí, ahí está este, y este último, uy, casi, casi le pelo el color con ese movimiento, vale, qué complicado sacarlo, no puede ser, no hay forma más complicada de quitar esto, no, no pueden hacerlo más simplificado, no, Robin, teníamos que hacerlo difícil, creo que, ninguna otra figura tenía tanta seguridad, incluso hasta le saqué el brazo, perfecto, sacada, finalmente, no me lo creo, vale, después de esa complicación, colocamos el brazo de nuevo, y vale, así es como venía, ahí pueden verlo, así es como venía esta figurita desde el empaque, recién sacada, y, bien, primero le voy a sacar las piezas, y vamos a revisar pieza por pieza, para ver qué onda, vale, esto no se le quita, o sea, puede quitársele, pero creo que después no se puede volver a poner, a ver, no, lo voy a tocar, no voy a hacer que no se le quite, y después lo arruine, vale, aquí tenemos, podemos ver que tienen las conexiones, cafés, los otros las tenían rojas, y que, bueno, simula articulación aquí, con esto, pero no tiene, estas figuras carecen totalmente de articulación, ninguna de las Omniglitch Heroes tiene, puedo verlo aquí, perfecto, como siempre, el sistema sencillo, un agujero, esto, se encaja con un presión, y ya estaría, y que podemos notar, bueno, aparte de que tiene un torso de diamante, con estos diamantes en la espalda, tiene una pierna de diamante, y una pierna de enorme saurio, es mucho más, tiene un edificio mucho más grande, que el enorme saurio real, el enorme saurio ya es como hasta aquí, ¿por qué será? no lo sé, y tiene, bueno, un brazo de diamante, y un brazo de enorme saurio, creo que, tiene con esto pelado, miren, esto es, está pelado aquí, sí, está pelado, o sea, falta pintura ahí, y como siempre, no tiene articulación, respecto a los detalles del brazo, están buenos, tipo, se hace que es el molde nada más, pero, aún así, el diamante me gusta porque, aunque no se vea tan traslúcido como el otro, mantuvieron su, su idea, mantuvieron su estilo, y bueno, ahí se puede ver, no sé si se logra apreciar, que no se ve ningún, mecanismo de, de articulación, está totalmente, transparente, simplemente es, un molde que lo llenaron de este material, y la cabeza de, enorme saurio, y enfoca, ahí está, que bueno, es, la misma que el, enorme saurio normal, y tiene un pico acá, y ya estaría, vamos a armarlo, para revisarlo completamente, algo que no me gustó, es que no tiene, ambas piernas de un personaje, aunque creo que ninguna de las otras, lo tiene ambas, así que, se entiende, y que es una fusión, solamente de dos, y no está entre medio, como las otras, y que bueno, un pie es mucho más grande que el otro, y que no trae la cola, lo que menos me gustó, es que no trajera la cola, si hubiese traído la cola, perdonaba el resto, al menos parándose, queda bien, y bueno, la figura tampoco es que se vea tan, o sea, no es que se vea fea, se ve bien, pero el detalle de la cola, era un detalle muy importante, y en accesorios, bueno, accesorios comillas, pieza intercambial extra, tenemos la cabeza de diamante, que también tiene este material, y otro brazo de normesaurio, que bueno, o sea, tiene ambos brazos para hacer, para hacer la dupla, o sea, para que tenga los dos brazos, tiene la cabeza de diamante, para ver cómo se crea el diamante, hay que apretar no más a presión que los otros, y ahí ya estaría, y bueno, esto es, esta es la super, omni, omni plazo me iba a decir, omni glitch, que bueno, si la de G3G upgrade, finalmente se cancela, y solamente apareció, y no vuelve a salir, o sea, y no sale en realidad, sería una lástima, que esta sea la última, porque me parecería genial, que fuesen cuatro, dos y dos, según Wade, pero bueno, es incierto el futuro de, de playmates, no de playmates, sino que de los productos de Ben 10, por parte de playmates, espero que anuncien algo pronto, para que esta serie, no queden en el olvido, en continuación, les voy a mostrar, o sea, traje los otros, cómo voy a hacer una review completa, y no, me voy a traer a los otros, somniglitch, mínimo, y una pequeña comparación, de tamaños, a ver si es que, se logran meter en escena, en lo personal, para ser, enormesaurio, enorme, sé que es un mongosaurio, estoy claro, pero, en el reboot, se llama enormesaurio, es bastante, reducido su tamaño, miren, cada tipo, o sea, está bien que sea diamante, pero diamante, también es grande, es más como el porto de este, es como el, tamaño estándar, de esta figura, así que bueno, ya saben chicos, siganme en mi Instagram, si quieren saber, ver más combinaciones, entre estas tres, porque seguramente, subo un post, y seguramente, ya está subido, para cuando estén viendo este video, así que vayan a, ya saben, vayan a, mi Instagram, robin10yonbajo, para que vean, para que vean la foto, y me acabo de dar cuenta de algo, estos tienen articulación aquí, y este, este también, miren, también tiene, también tiene articulación, nunca me di cuenta, que esta tiene articulación, pero, diamante, enormesaurio, no tienen, no tienen articulación, o no tienen articulación normal esta, porque, son los puntos de unión, y también lo que decía, que tiene puntos de unión distintos, esta la tiene en roja, y esta la tiene en cafés, pero yo creo que es por, que esta es la base de fuego, esta es la base de cuatro brazos, y esta es la base de enormesaurio, por eso los colores, pero bueno, es buena figura, tipo, si ya tienes los tres juegos, y te gusta este sistema de, alien chamber, en grande, está bien, pero, siento que, si le hubiesen puesto cola, hubiese sido mucho mejor, y hubiese sido más fiel a la imagen, así que bueno, esta ha sido la review del día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides dejar tu like, y suscribirte para más contenido, si quieres hacerte miembro, puedes hacerlo, y eso, nos vemos la próxima vez, en un nuevo video review, que bueno, ya saben cuál es, Jetpack Ben, un saludo, nos vemos en la próxima, adiós, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.